...antecedentes que un integrante de la Corte Suprema acuse al Presidente de la Corte Suprema, como en este caso, de escucha, de acciones agresivas. ¿Qué está pasando ahí, diputada? Lorenzetti creía que la Corte era de él. Manejaba los fondos públicos como si fueran propios. De hecho, nosotros hicimos un juicio político donde hablábamos de irregularidades sobre el manejo de los fondos públicos y la necesidad de que se investigara. Manejaba el Centro de Información Judicial como si fuera su prensa, su agencia de noticias y no soportó la tensión de que él no estuviera al frente de la Corte. Y cuando vos creés que lo del Estado es tuyo, te aferrás y cuando ves que el poder se te diluye, sacás lo peor de vos. Y ese que se vio, esa persona que agredía, esa persona que patoteó al Presidente de la Corte de Rosencrantz, que lo llamó mediocre, con frases que de alguna manera se alejan del académico que muchas veces a muchos les hizo hacer creer o les quiso hacer creer, esa es la verdadera cara de Lorenzetti. Y bueno, hoy se está viendo. Nosotros hemos hecho el juicio político, hemos ampliado el juicio político, poniendo el eje en dos cuestiones que han sido terribles durante la gestión de Lorenzetti, el manejo de los peritos, lo vemos en la causa Nisman, lo vemos en la causa López, el manejo también del tema de las escuchas, la contratación de personal, el manejo de la obra social, y ahora vamos a estar ampliando en relación a sus negocios privados. Así ahora van a hacer una presentación, van a una ampliación. Estamos estudiando profundamente porque nosotros, más allá de la presidencia de la Corte, nosotros no queríamos que Lorenzetti se fuera de la presidencia de la Corte como algo personal, no tenemos nada personal hacia el doctor Lorenzetti. El tema institucional. Nosotros creemos que es una persona que llevó a la Corte a unos manejos económicos que deben ser investigados, a unos manejos políticos que se alejan del rol y de la independencia que tiene que tener el titular del Poder Judicial, y como creemos en la República, hemos presentado los pedidos de informe con mucha prueba, los pedidos de juicio político que se sostienen en las causales de juicio político que nos impone la ley, y le pedimos a la sociedad que entienda que cuando damos estas batallas no lo hacemos de manera personal, porque es muy desgastante desde el punto de vista personal, profesional, afectivo, familiar, pero si dijimos y celebramos un contrato que vamos a respetar las instituciones de la República, que íbamos a tener justicia independiente, que íbamos a tener la posibilidad de que los que nos robaron la Argentina puedan terminar presos y recuperar lo que nos robaron, no vamos a aflojar en el camino más allá de que seamos oficialistas, opositores, diputados, ciudadanos comunes, académicos o abogados. No vamos. Gracias.